19 nuevos casos confirmados de COVID-19 en los municipios de Barranca Bermeja, Bucaramanga, El Socorro, Florida Blanca, Girona y Sabana de Torres fueron reportados por el gobierno departamental, entre ellos el deceso de una persona de 87 años que falleció a causa del virus. De los 19 casos, Barranca Bermeja cuenta con 10 pacientes reportados con la enfermedad, todos ellos hombres, los cuales dos tienen 19 años, otros dos 20 años y los restantes son de 18, 21, 25, 36, 37 y 41 años de edad. Santanderianos, lamento informarles que el COVID-19 cobra una nueva vida, una mujer de 87 años en la ciudad de Bucaramanga. Debo informar que el día de hoy se nos presentan 19 casos nuevos de COVID-19, 16 hombres, dos mujeres, incluida la mujer fallecida y un menor de edad. En los municipios de Barranca Bermeja, 10 casos, Bucaramanga, 4 casos, Florida Blanca, 2 casos, El Socorro, 1 caso, Girón, 1 caso y Sabana de Torres, 1 caso. Para un total de 268 casos confirmados en Santander, de los cuales 200 casos están activos, 58 casos recuperados y lamentablemente 10 fallecidos. En total son 268 casos en Santander, de los cuales 200 están activos, 58 recuperados y 10 fallecidos. En Santander hay 14 municipios con presencia del virus. Barbosa, 1, Barranca Bermeja, 85, Bucaramanga, 36, Cimitarra, 1, El Socorro, 5, Florida Blanca, 22, Girón, 24, Guapotá, 1, Lebrija, 5, Málaga, 1, Piede de Cuesta, 16, Sabana de Torres, 1, San Vicente de Chucurí, 1 y Suaita, 1. Es fundamental seguir acatando las medidas de prevención como el aislamiento social, evitar salir de las viviendas y hacerlo solo para satisfacer las necesidades básicas. Gracias. 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 Gracias.